El Alcalde junto al Pueblo El Alcalde junto al Pueblo La revista informativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza 30 minutos para cumplir con el deber de informar a la ciudadanía nangaritense Porque somos tu gente, somos tu desarrollo El Alcalde junto al Pueblo Aquí iniciamos Buenos días amigos oyentes de Radio Amazonas Hoy es lunes 15 de enero Estamos listos con una nueva entrega del informativo institucional del municipio del Cantón Nangaritza Programa denominado El Alcalde junto al Pueblo Bienvenidos y bienvenida Aquí iniciamos con los titulares El cobro del impuesto predial se inició en Nangaritza con total normalidad El Alcalde del Cantón Nangaritza, Guillermo Chinín Constató el avance de una obra moderna que se construye en la ciudad de Guaycimi Los dirigentes de la Comunidad de Santa Elena mantuvieron una reunión con el Alcalde Donde se trató el tema de parroquialización La maquinaria de la municipalidad realizó mantenimiento de la vía que conduce A los finqueros del margen izquierdo de la quebrada de Guaycimi El representante de la compañía minera Condormay se reúne con el Alcalde Alcalde del Cantón Nangaritza viajó a la ciudad de Quito Donde firmó una carta de compromiso con el gobierno nacional Casa Comunal tiene un 30% de avance en la Comunidad Suar de Lagunas Esto en el Alto Nangaritza Amables oyentes, en esta mañana contamos con la presencia del Alcalde del Cantón Nangaritza, Guillermo Chinín Para poder dialogar de los avances de los trabajos cuya acción está encaminada al progreso del pueblo nangaritzense Bienvenido señor alcalde a este espacio informativo El Alcalde junto al pueblo Muy buenos días, un saludo fraterno a la ciudadanía de nuestro Cantón Nangaritza A los hermanos Suárez, Zaraguros y Mestizos de nuestro bello rincón de la patria como es Nangaritza Saludamos a todos los sectores sociales Saludamos a los señores trabajadores de la municipalidad A los señores empleados A los compañeros todos que estamos haciendo el desarrollo de nuestro Cantón Nangaritza Un saludo en esta mañana, para nosotros es una alegría estar una vez más aquí Informando a la ciudadanía de las actividades que hemos venido desarrollando en la semana que ha culminado Saludamos también a la provincia de Zamora Chinchipe A todos los amigos, a los vecinos, a las amas de casa A todas las amigas y amigos que nos están sintonizando siempre Y son seguidores de este informativo El Alcalde junto al pueblo Hasta donde podemos avanzar con la señal por supuesto A través de Radio Amazonas Estamos aquí entonces para darles la bienvenida Y para seguir informando de las actividades que venimos desplegando por nuestro Cantón Nangaritza Así es que bienvenidas y bienvenidos entonces a este informativo El Alcalde junto al pueblo Muy buenos días Aquí estamos para conversar con el Alcalde Sobre los trabajos que ha realizado durante la semana pasada Bueno señor Alcalde, el cobro del impuesto predial Acá en Nangaritza, como lo mencionó en el anterior informativo De manera normal a los contribuyentes señor Alcalde Teníamos ciertas dificultades en lo que es el sistema Realmente el tema de informática siempre hay dificultades Por lo tanto había que hacer algunos ajustes también en el sistema informático de aquí de la municipalidad Tanto en rentas como en recaudación Que es donde realmente se hacen todos estos cobros a la ciudadanía Pues de impuestos, de mejoras y todo lo que concierne a la tributación Por ello quiero informar a la ciudadanía que nos están escuchando Pues pasar la voz también a todos los vecinos, los hermanos de nuestro Cantón Para que se acerquen ya está con absoluta normalidad Se está atendiendo en recaudación para que la ciudadanía pues haga ya su tributación Haciendo el cobro, así es que invito a toda la ciudadanía pues que se acerque Con la finalidad de que se haga los trámites pertinentes para los pagos de estas tributaciones Asimismo pido a la ciudadanía que si existe alguna novedad Existe alguna inquietud, alguna duda respecto a los cobros Pues están en el pleno derecho de también presentar sus quejas a la municipalidad A esta alcaldía y de esa forma estaré con mucho gusto atendiendo Y dando respuestas también contundentes a la ciudadanía porque para eso estamos Por lo tanto invitamos, invitamos para que se acerquen ya con normalidad Hacer la tributación en la municipalidad Usted escucha el informativo del gobierno cantonal de Nangaritza El alcalde junto al pueblo Así es amigos oyentes, aquí está la primera autoridad de nuestro Cantón Nangaritza Señor alcalde, durante esta semana también que pasó Se constató el trabajo de una obra emblemática en la ciudad de Huaycimi Donde el 8 de diciembre del 2017 se inició con los trabajos Y en la actualidad tiene ya un 30% de su edificación Así es, hemos estado haciendo un seguimiento oportuno aquí en este proyecto A través de los técnicos, a través de fiscalización Como siempre nos ponemos las botas y estamos en el lugar de los hechos en territorio Haciendo la constatación de los trabajos que se vienen realizando Con la finalidad de todo avance con normalidad Hemos estado visitando también, saludando a los señores trabajadores Que están ahí juntamente con el residente, el ingeniero que está a cargo de la obra Y de esta forma hemos despejado algunas dudas, algunas inquietudes Hemos hecho seguimiento técnico también a los trabajos Que ya se va viendo también el trabajo que están realizando Y tenemos el tiempo pertinente de acuerdo al contrato De entregar este trabajo, sin embargo esperamos de que ya en los próximos días Se siga avanzando y en los primeros días del mes de marzo Prácticamente ya se estén concluyendo esta primera parte Para seguidamente ya avanzar con la segunda parte Y poder culminar este proyecto en este mismo año Como lo hemos dicho, nos hemos trazado un reto Y estamos avanzando a pasos firmes y ligeros Pues estamos avanzando para ver si podemos entregar en el mes de julio Ese es nuestro reto Así es que estimados ciudadanos, estén atentos Pues ayudando también a la veeduría ciudadana Ya que los mejores veedores son la ciudadanía Esto hemos pedido siempre de que estén atentos Haciendo el seguimiento, observando Y cualquier queja, cualquier inquietud Presentarla a la municipalidad Presentarla hasta a esta alcaldía O a los técnicos pertinentes Para ir haciendo los correctivos pertinentes En el momento y en el lugar preciso Así deben ser las cosas Así es que entonces agradecemos Agradecemos a los señores trabajadores Estamos avanzando ya con un muy buen porcentaje Estamos hablando de un 30 a 40% de los trabajos que se está avanzando ya en este proyecto Construcción de la glorieta patrimonial Áreas recreativas, feria libre e intervención urbana en este sector Es un proyecto emblemático por supuesto que lo hemos indicado Tenemos las referencias y también hemos colocado algunos letreros Algunos murales que han sido construidos de nuestros propios recursos por supuesto Para que la gente se guíe Para que la gente siempre que está pasando por este sector Por la avenida Pues también vaya observando Cómo es el proyecto que va a quedar Realmente es un proyecto espectacular Para mi pueblo Con mucho cariño, con mucho gusto Nos hemos dedicado por entero con los técnicos A hacer los estudios y diseños internamente En la municipalidad Y vamos a hacer realidad Vamos a entregar este proyecto Pues para nuestro cantón Nangaritza Que va a significar Seguir levantando la autoestima Para la ciudadanía De nuestro bello rincón de la patria Esta obra realmente embellecerá nuestra ciudad Será una ciudad totalmente diferente Con estas obras Que realmente el pueblo De cuantos años Si se lo merecen señor alcalde Y a su gestión y en su trabajo Hoy prácticamente lo vemos Y ha hecho realidad Esta gran obra para los nangaricenses Hemos devuelto dignidad a nuestros pueblos Hemos devuelto confianza Y seguridad más que nada A nuestra ciudadanía Por ello pues Lo que ofrecemos cumplimos Y vamos avanzando Por supuesto a medida de las posibilidades Con los recursos económicos que tenemos Que logramos gestionar Que logramos también conseguir De una a otra institución Siempre estamos dispuestos Para seguir avanzando Con los proyectos para nuestro Cantón Nangaritza En este año 2018 Seguiremos construyendo las obras Como lo estamos haciendo en un mes O mes y medio aproximadamente Estaremos nuevamente Haciendo la inauguración De algunas obras Como el bloque de aulas En Santa Elena Como la segunda planta Del bloque de aulas En las Orquídeas Como la Casa Comunal De Moranunca Y en fin Algunas otras obras Que estamos avanzando Y que incluso unas Estaremos iniciando Ya en el próximo mes de febrero Así es que en 2018 Remataremos con más obras Para nuestro Cantón Nangaritza Amigos oyentes Hacemos una Ligera pausa Y enseguida Regresamos con más Información La vialidad Genera desarrollo En los pueblos Une comunidades Fomenta el motor Productivo En convenio Interinstitucional Construimos Vías de acceso Que permiten Sacar los productos A los mercados Locales Y nacionales Aquí estamos Nuevamente Amigos oyentes Para seguir Compartiendo La información Institucional Del municipio Del Cantón Nangaritza Y bueno señor alcalde Esta semana Que pasó También tuvo Una grata visita De los dirigentes De la comunidad Shuar de Santa Elena Donde mantuvieron Sobre una reunión Con usted Para tratar el tema Cómo avanzan Los trámites Sobre el tema De parroquialización Estamos avanzando Con los trámites Estamos luchando Haciendo las diligencias Pertinentes En la ciudad de Quito Para poder lograr Definitivamente Cristalizar ese sueño De los hermanos Shuar de Santa Elena Para lograr Hacer una parroquia más Para nuestro Cantón Nangaritza Es decir la parroquia De Nancay La parroquia de Santa Elena Saludos para los dirigentes Para Miguelito Zamareño Saludos también Para nuestro amigo Gabriel Aguari Presidente de la FENAS De la provincia De Zamora Chinchipe Saludos para Carlitos Chinguñi Y toda su directiva Y todos los amigos Hermanos de Santa Elena Y de todo este sector Del otro lado También de Pachicusa Pues seguimos avanzando Con los trámites Ya hemos avanzado Hemos conseguido Algunos documentos Que estaban pendientes En la ciudad de Quito He estado viajando A la ciudad de Quito En la semana que pasó También estuvimos El día jueves Haciendo algunos otros trámites Así es que con mucho gusto Hemos recibido A los señores dirigentes Aquí en la municipalidad Y estuvimos informando También de los trámites Que venimos realizando Este alcalde No descansa Está siempre pensando En el desarrollo De nuestro cantón En el desarrollo De cada uno De los pueblos Y como no Lograr una parroquia más Para nuestro cantón Nangaritza Hemos informado Ya que los trámites Están muy avanzados En estos próximos días Estaremos avanzando También con los informes Pertinentes Aquí internamente A través De procuraduría síndica Y luego también Estaríamos haciendo Otros trámites finales Que tenemos que realizarlo Ya la ciudad de Quito Como es establecer Ya en el registro oficial Prácticamente La ordenanza De la creación De la nueva parroquia Ya trámite seguido Será nada más Ir a hacer la gestión Y presentar En el consejo electoral Para que Dios mediante Ya en las elecciones De 2019 El consejo electoral Llame ya A elecciones De la junta parroquial De la parroquia Nueva Que será De Santa Elena Para elegir Sus dignidades Correspondientes Así es que Santa Elena Un abrazo fuerte Hermano Schuar Siempre confíen Sigan confiando En este alcalde Que no descansa Y que sigue haciendo Las obras Para nuestro cantón Nangaritza Y que hemos devuelto Confianza y dignidad Más que nada A nuestro pueblo La versión oficial Del señor alcalde De esa gestión Ardua Que viene realizando En beneficio De todo el pueblo Nangaritza Y sin duda alguna Un trabajo grande De que pronto Santa Elena Será parroquia La maquinaria También se realizó Mantenimiento De la vía Que conduce A los finqueros Del margen izquierdo De la quebrada Guaicimi Que debo hacer Conocer a la ciudadanía Que en base a una planificación Vamos atendiendo A veces Nos desespera No poder atender A la vez A cuantos frentes Requieren Sin embargo Siempre estamos Escuchando Siempre estamos Coordinando Estamos pidiendo Pues de que tengan Paciencia Porque no nos avanzamos También con la maquinaria Para hacer los trabajos En los diferentes frentes O en los diferentes Trabajos que hay que realizar Esta vez Pues estamos atendiendo También a un grupo De finqueros Que transitan Por el puente Construimos Nosotros mismos Hace un año Aproximadamente Lo construimos Sobre la quebrada De Guaicimi El paso A la finca Del colegio Río Nangaritza Que ahora se llama Ya unidad educativa Guaicimi Por aquí También están Transitando Algunos finqueros Que todos los días Van a sus faenas Agrícolas A sus faenas Ganaderas A sus quehaceres A sus actividades A sus domicilios Incluso porque A la ribera de la quebrada De la quebrada De Guaicimi Pues también existen Ahí algunos habitantes Que están asentados En este sector Obviamente haciendo La producción Así es que Muchos saludos Saludos para Quien está al frente Don Ruperto González Muchos saludos A ustedes Y a todos los finqueros De este sector Nos han hecho El pedido De que hagamos Un arreglo Un mejoramiento En este tramo De vía Pasando por este puente Que lo construimos Ahora en nuestra administración Y ya hemos dado Alguna dirección También para que Se pueda avanzar Con la guarda raya Que nos han solicitado Esperamos de que Ya hayamos hecho Un trabajo importante También ahí Y seguir sirviendo A la ciudadanía De nuestro sector A los finqueros De este sector Así es que Cuenten con nuestro apoyo Como siempre Pues por delante El lema Siempre Hacer el bien Sin mirar A quien Esa es la característica De esta alcaldía Así es que Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir apoyando A medida de las posibilidades Y ya nos están llamando También por otros sectores Por otros barrios Que ayudemos A hacer los trabajos A hacer las actividades Así vemos esto Así es que Pido paciencia Y que vamos a seguir avanzando Con estos trabajos En los próximos días Gracias la maquinaria Ya se está recuperando Hemos recuperado Ya la Excavadora nueva La excavadora antigua Todavía está en el canchón Está en arreglos Buscando los repuestos Pues de esa forma Es como vamos avanzando También la maquinaria Como es la Motoniveladora También hemos logrado Recuperarla Aunque Trabaja unos días Y luego se daña Nuevamente Por cualquier repuesto Se para unos días Sin embargo Hemos tenido suerte En estos días Es por ello que Estamos avanzando También con el mejoramiento De las calles De la ciudad de Huaycimi También en Surmi E iremos también Más adelante Pues estuvimos reunidos También el sábado En la noche En Selva Alegre Nuestro saludo Para los amigos Finqueros Del barrio de Selva Alegre Ahí para su presidente Para Fausto Ordóñez Para la familia Calva Para la familia Reyes Para la familia Sarango Para la familia También Huachizaca También Huachizaca Y para toda esa familia Que se encuentra Asentada en este sector De Selva Alegre También enviamos Hacia arriba La moto niveladora Con el rodillo Con la finalidad De coger algunas cunetas En esta carretera Que también estuvo Ahí interviniendo El consejo provincial Pero que lamentablemente Ha quedado sin cunetas Y no está sirviendo De mucho El trabajo Del lastrado Que se ha realizado Ahí en este sector Así es que Yo creo que es urgente Y por ello Nos han pedido Y vamos a hacer Lo posible De esta semana mismo En estos días Estaríamos confirmando Ya el día de mañana A ver si llegamos Con la maquinaria Con la moto niveladora Y también con el rodillo Para ir cogiendo Algunas cunetas Y de esa forma Salvo a guardar También el trabajo Que se ha venido realizando Por algún tiempo Y también más adelante Entonces Estaremos coordinando Como hemos coordinado Ya con obras públicas Del consejo provincial Para ver Cuando entramos Y nosotros también Seguir apoyando Con nuestra maquinaria En el lastrado De esta vía Que quedó pendiente Y que no puede quedar No puede quedar Creo que tenemos que Hacer ese trabajo conjunto Y de esta forma Estamos anhelando Que en marzo O en abril Estaríamos culminando Prácticamente Con el lastrado De esta vía Usted escucha El informativo Del gobierno cantonal De Nangaritza El alcalde Junto al pueblo Y bueno señor alcalde Un alcalde De territorio Un alcalde Que se pone las botas Y justamente La unidad educativa Del milenio Huaycimi Piden también Una vía Señor alcalde Y ahí es también El recorrido Junto con El representante Del sector educativo Las necesidades Son muchísimas Las aspiraciones De la ciudadanía De las instituciones De los finqueros De la población De los barrios Y comunidades Son muchas Así es que hay que ir Atendiendo paulatinamente Nosotros tenemos Toda esa voluntad De trabajar De servir De ayudar Sin embargo A veces Los recursos Económicos O la maquinaria Se daña Y no se puede avanzar Pero estamos Siempre dispuestos Para nosotros Nos sobra corazón Y voluntad Para apoyar A la ciudadanía Así es que vamos A seguir avanzando Vamos a seguir trabajando Nos han hecho Un pedido Los señores docentes En la parte técnica Como su representante La señora rectora De la institución educativa Unidad del milenio De Huaycimi Con la finalidad De que ayudemos A avanzar Con un ramal En la finca Del colegio Río Nangaritza Unidad educativa Ahora Pues con la finalidad De que se pueda Avanzar también Con los proyectos Que se tiene previstos Con los proyectos En el área De emprendimientos Productivos En este sector La finca Tiene ganado La gente Tiene producción Tiene café Tiene cacao Tuve la suerte De ser rector También de este colegio Ahí trabajamos mucho También Y conozco Que ha continuado El trabajo Así es que Como no Dar la mano Y apoyar Un saludo A los señores docentes En la parte técnica A las autoridades De la unidad del milenio Estamos en esto Hemos hecho una primera inspección También allí Así es que ya Con los señores técnicos Hemos quedado Para que en estos días Se haga ya En territorio mismo En la parte ya técnica Cogiendo niveles Y todo lo que concierne A la parte técnica Con la finalidad De ir planificando Y a ver Si podemos entonces Ayudar también Para que se saque Una guardarraya O una carreterita Para este sector De la finca Del colegio Por supuesto Con el permiso Y la venia Y el pedido De las autoridades De los docentes De los estudiantes De los técnicos De los padres de familia Para de esa forma Entonces seguir apoyando También al sector educativo En el tema De la producción En el área técnica Sin duda alguna Señor alcalde La vía es importante La vía La vía es el nexo Para el desarrollo De estos sectores Como es la finca Del milenio Guaycimi Continuamos Estimado alcalde Conversando con usted Dando a conocer Desde su accionar El trabajo Que viene desarrollando En beneficio Del pueblo Nangaricense Por cierto Señor alcalde Se mantuvo Una reunión Con el representante De Condor May Trabajos importantes Que se realizarán En coordinación Con esta compañía Que está sentada En nuestro cantón Nangaricza La característica De nuestra administración Ha venido Siempre abriendo Las puertas abiertas Nuestra administración Ha sido de puertas abiertas De diálogo De consensos De sentarnos A conversar De sentarnos A diseñar El desarrollo De nuestro cantón Nangaricza Hemos invitado Con puertas abiertas Pues a todas Y todos Sin embargo Ya si no se han acercado O no quieren acercarse Ya no es culpa nuestra Ese es el trabajo Que hemos realizado Así es que Para el desarrollo De nuestro cantón Hay que proponer Hay que ser propositivos En el lugar En el lugar Y en el momento Preciso Cuando se quiere Contribuir Al desarrollo De este pueblo Al desarrollo De los pueblos En este cantón Nangaricza Pues en efecto Hemos avanzado Con la finalidad De poder Atender Algunos trabajos En el margen Del río Nangaricza Hacia el otro lado Donde los hermanos Shohar están asentados En Pachicuza En Geranios En Santelena En San Manuel Y todo este sector Estamos preocupados Por muchas necesidades Que son latentes Prácticamente Así es que Entonces Debo hacer conocer A todo este sector Que nos hemos sentado También a conversar Con el representante De la compañía Condormay Nos hemos sentado A dialogar Cuántas necesidades Existen Y cómo es que Podemos contribuir Podemos apoyar Nosotros estamos Siempre abiertos Para seguir trabajando Hemos hecho Algunos trabajitos También ahí Como en los geranios Un mejoramiento En las baterías Sanitarias públicas Quedó un proyecto hermoso Y así Algunos otros trabajos Sin embargo Debo decir También aquí En Santelena Es urgente Y prioritario Cambiar el techo De el centro De salud De Santa Elena Y por ahí estamos Así es que Con el pedido Que nos ha hecho También la Residente de salud Aquí en Santa Elena Pues nos hemos Preocupado Dispuesto para que Se haga ya La inspección Hay el informe técnico Está ya Los estudios Diseños Y el presupuesto Listo Para lo cual Nos hemos reunido También con el representante De la compañía Que está operando En este sector Y de esa forma Hemos planteado Entonces Para que la compañía Pues también Se haga a cargo De lo que Corresponde A todo lo que es Adquisición De materiales Para poder hacer Este trabajo Y como municipalidad Estamos dispuestos Para poner la mano De obra En la calificada Y no calificada Y de esta forma Hacer este mejoramiento En esta En este centro De salud De Santa Elena Que tanta falta hace Y que es una Una prioridad Es una necesidad Muy urgente De atender Aquí en este sector En el tema De salud Realmente No se ha hecho Conocer Más antes Sin embargo Pues estamos A tiempo Y vamos a ver Si entonces A través de Vía Convenio Podemos atender De igual manera Quiero hacer conocer A Santa Elena Que también Hemos presupuestado Un valor Para hacer Un mejoramiento En los tanques De captación Del sistema De agua De Santa Elena Ahí tenemos Un poco De problemas Por un sistema Muy caduco De cuantos años Atrás Y que nos Da dificultades Prácticamente No abastece El agua Y en fin De problemas Que nos da En Santa Elena Por eso Hemos ubicado Un presupuesto Y también Estamos planteando A la compañía Para que Nos hagamos cargo De esto Con el presupuesto Que ya tenemos Si a lo mejor Es necesario Algún otro Recurso Adicional A esto Para hacer Un buen trabajo Para Santa Elena En el tema De sistema De agua De mejoramiento De la calidad Del agua En este sector Pues también Estamos En este camino De poder Llegar a un acuerdo Y que la compañía Nos dé una mano También para Trabajar juntos Y poder atender Y mejorar La calidad de vida De esta población De los hermanos Yoar de Santa Elena El mismo tratamiento Se está dando Para Pachicusa La compañía Está encargada De avanzar Con los estudios Y diseños Para el mejoramiento O una Un sistema De agua Prácticamente Nuevo Para los hermanos Yoar de Pachicusa Estamos avanzando En este tema Así es que Estamos Viendo la posibilidad De cómo Poder Vía convenio Avanzar En estos trabajos Y mejorar La calidad de vida De los hermanos Yoar de este sector De igual manera En los próximos días Estaremos firmando Un convenio Con la finalidad De avanzar Con los trabajos La compañía Nos Ha dado luces De que nos puede ayudar Con el combustible Nos puede ayudar Con la parte También Ya de atención De alimentación Para los señores Trabajadores Y estadía Y nosotros Con la maquinaria Prácticamente Hacer el mejoramiento De una guardarraya Por la quebrada De la Pachicusa Que es tan importante En este sector Para poder Atender A cuantos finqueros A cuantos agricultores Y ganaderos Transitan Por este sector Así es que De esa forma Es entonces Como de manera general Debo hacer conocer A la ciudadanía Como este alcalde Está siempre abierto Para coordinar Para trabajar Para sacar los recursos Para avanzar Atendiendo las necesidades De cada uno De los sectores No descansamos Y seguimos pensando En mejores días Para nuestro cantón El día jueves Viajó a la ciudad De Quito Donde firmó Una carta De compromiso De un proyecto Importante En beneficio De la ciudad De Nangarix Tuvimos el día Jueves Convocados Por nuestro presidente Constitucional De la república Licenciado Lenin Moreno Estuvimos convocados A través De Senagua De parte De nuestro Gran amigo Humberto Cholango Que está al frente Como ministro Del agua Nos hicieron La convocatoria Con la finalidad Ya de ir cristalizando También la firma Del compromiso De financiamiento Para los proyectos De los municipios Que hemos contado Prácticamente ya Con los estudios listos Para algunos proyectos Y que con la voluntad Del presidente De la república A través de este Proyecto De agua Y saneamiento Para todos Pues se nos va A financiar Este proyecto Que ya lo hemos Manifestado también Anteriormente En el informativo Anterior Hicimos conocer Pues de que Este proyecto Ya avanzamos Con los estudios Del sistema De agua Alcantarillado Sanitario Y fluvial De la entrada A la ciudad Con la finalidad De que luego Pase el asfalto También por este sector Porque si no hay Estas obras de arte No va a pasar El asfalto Así es que Con toda esa responsabilidad Hemos venido trabajando Hemos venido insistiendo Más de un año El financiamiento De este proyecto Realmente Ha sido Un trabajo duro Una lucha dura Pero ahora Con mucho agrado Pues hemos recibido Esa buena noticia Del presidente De la república A través de la secretaría Del agua Hemos estado Ya Hemos firmado Prácticamente El compromiso De financiamiento Y en los próximos días Estaremos haciendo Los trámites Ya para el desembolso Y para la ejecución De este nuevo proyecto Para la entrada De la ciudad De Guaycimi Aquí Vamos a dejar Una maravilla Porque también Hemos propuesto A Ecuador Estratégico Que en la entrada De la ciudad Se haga un diseño De doble carril Para entrar A la ciudad De Guaycimi Así es que Estamos preocupados En esto Y vamos Dándole Mejor presentación Mejor autoestima A la gente De nuestro cantón De que ya en febrero Incluso Podamos estar Iniciando Con los trabajos Iniciando ya Con la ejecución De este proyecto Importante Así es que Desde el cantón Nangaritza Saludamos A nuestro presidente De la república Lenny Moreno Saludamos A Humberto Cholango Secretario del agua Saludamos A quienes están Al frente de Semplades Y como no Al banco de desarrollo En el nombre De la doctora Lorena Costa Que siempre ha estado Predispuesta Para coordinar Estos trabajos Estos financiamientos Y de esta forma Ir entregando Las obras A nuestro cantón Nangaritza Bueno señor alcalde Para despedir El informativo El día de hoy También tendrá Una salida Importante Con los finqueros Del sector Chumberia Esas finqueros De este sector Si seguimos avanzando De acuerdo a la planificación Con obras públicas También hago conocer A la ciudadanía Que hay algunos trabajos Que están pendientes En las orquídeas También saludamos A las orquídeas A Freddy Álvarez Que siempre está preocupado Por este barrio A todas las familias Estaremos planificando También ir a hacer Algunas calles Que quedaron pendientes También en este sector De igual manera Está pendiente También ya nos están Llamando con la finalidad De coordinar Para ver si se inaugura Esta casa artesanal Que hemos avanzado En las orquídeas Y de esa forma Seguimos entregando Las obras Para nuestro cantón Nangaritza Estaremos planificando También algunos trabajos En el centro De la ciudad Seguimos avanzando También en la casa Comunal de Lagunas Que se ha dado Sus pasos iniciales Y que próximamente Estaremos culminando También con una hora Más para este sector De los hermanos De la comunidad De Lagunas Estimados ciudadanos También debo informar El día de hoy Estamos también de visita Hacia San Miguel De Chumbiriaza Existen algunos tramos Que se han bajado En la vía Que hay derrumbes Vamos a hacer Una inspección Con obras públicas Y vamos a proyectarnos También de Seguir avanzando Un poco más Para atender La vialidad En este sector rural También de los finqueros De San Miguel De Chumbiriaza Vamos a ir a caminar Un buen sector Un buen tramo En este sector Y de esta forma Con los mismos finqueros Entonces con sus sugerencias Con sus recomendaciones Vamos a seguir avanzando Y atendiendo Las necesidades De este bello rincón De la patria Como es nuestro Cantón Nangaritza Un abrazo fuerte En esta mañana Y que tengan Una buena semana A todas y todos En nuestra provincia Y en nuestro Cantón Nangaritza Somos tu gente Somos tu desarrollo Muy buenos días Queremos agradecer Señor alcalde Por acompañarnos En estos 30 minutos De información institucional Será hasta el próximo Día lunes Muy buenos días Hasta aquí El informativo El alcalde Junto al pueblo Administración 2014-2019 Los esperamos El próximo día lunes En una nueva emisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!